A las 10 de la noche, el fuego consumía una vivienda y parte de una fábrica. El pánico se apoderó de los residentes del sector, quienes al ver la escena intentaron ayudar a un hombre que se encontraba dentro del lugar y que al parecer estaba dormido. El señor salió en ambulancia, tuvo algunas quemadas en la cara, en las manos, en el cabello y pues nada, llegaron los bomberos y están apagando. Estamos esperando para poder ingresar a mirar a ver qué pérdidas hubieron. Al lugar llegaron tres carros de bomberos y se necesitaron más de 10 hombres para controlar el fuego que salía por las ventanas de la vivienda que quedó completamente incinerada. Lamentablemente, pues acá nosotros tenemos la bodega de fabricación, trabajamos el tema de aislamientos térmicos, inyección de tubería y lastimosamente pues tenemos arrendado una parte en el segundo piso. No sabemos todavía qué pasó. El susto para algunos vecinos es que el fuego por poco traspasa a una fábrica aledaña y a un parqueadero en donde se encontraban varios buses y carros particulares. Si usted ve ahí buses, camiones, de todo aquí al lado y la enseguida es cartones. Es una fábrica de cartones que está hasta el tope de cartón, entonces pues gracias a Dios solamente fue la parte delantera así. La avenida José Celestino Mutis estuvo cerrada por más de una hora mientras los organismos de socorro trabajaban para controlar la conflagración. Porque esta vía es muy concurrida hasta ahora, el trancón que se armó tenaz y hasta que sacaron pues a la persona, hasta que revisaron todo. Al lugar llegó el cuerpo de investigación de los bomberos para revisar qué produjo el incendio y si afectó a las otras estructuras vecinas. Gracias por ver el video.